Y hablando del ámbito electoral, información de último minuto, nos vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral. Ya lo vamos a tener. Recuerden ustedes que luego de todo el periplo que hemos cubierto de la presentación ante el Ministerio Público, ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ayer ante la Asamblea Nacional, vamos a ver las declaraciones de inmediato de su presidente, Elvijamoroso. Gracias. En nombre de las rectoras y los rectores electorales, le damos una cordial bienvenida y saludable. Y le damos de aquí a todo el pueblo de Venezuela. La directiva del Consejo Nacional Electoral, que va a concluir su sesión, tiene una declaración para todo el pueblo de Venezuela de gran interés para todos los venezolanos y especialmente para lo relacionado con los procesos electorales. Este Consejo Nacional Electoral ha venido recibiendo desde cierto tiempo comunicación sobre la denominada plataforma unitaria, que está haciendo unas primarias y está pidiendo apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral. Hay una serie de comunicaciones enviadas por el doctor Casal, quien es el presidente de esas elecciones primarias de un sector político venezolano. Entre esas comunicaciones está una de las últimas comunicaciones en esta carta que envió el doctor Casal a el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, por unanimidad, decidió hacer esta sesión en el día de hoy que hoy queremos comunicarle a todos los y las venezolanas. Se dice lo siguiente. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su capítulo quinto del Poder Electoral, en su artículo 293, establece que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 293, contempla que el Poder Electoral tiene por funciones reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que ésta susciten, así como también la administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a las elecciones de los cargos de representación popular de los poderes públicos y los referendos. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que establece la ley y podrá organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Se dispone que el Poder Electoral, como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio, fundamenta sus actos en la preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto en ejercicio de su soberanía, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Considerando que el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás disposiciones legales aplicables, tiene la competencia de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico a gremios profesionales y organizaciones con fines políticos y de la sociedad civil, específicamente por lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, capítulo 4º, competencia del Consejo Nacional Electoral. Considerando que el artículo 4º de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, consagra que el Consejo Nacional Electoral como órgano rector y máxima autoridad del poder electoral ejercerá la suprema dirección, conducción, supervisión y vigilancia y control de los procesos electorales directamente y a través de sus órganos subordinados. Considerando que en fecha 5 de junio de 2023 del Consejo Nacional Electoral, recibió comunicación suscrita por el ciudadano Jesús María Casal, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Primaria, designado por la Plataforma Unitaria, en la cual solicitó lo siguiente, comillas, asistencia técnica para la organización de las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria. Considerando que el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector, en virtud de la solicitud del ciudadano Jesús María Casal, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Primaria, designado por la Plataforma Unitaria, se celebró en el día de hoy sesión, se sometió a consideración y aprobación de las rectoras y los rectores electorales, brindar asistencia técnica para la organización de las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria, en el marco de las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás disposiciones legales aplicables, y fue aprobado por unanimidad. El Consejo Nacional Electoral, obligado por principio administrativo de dar respuesta a las solicitudes que se le presenten, por unanimidad de todos y todas las rectoras electorales, resuelve, primero, como Poder Electoral, decidió por unanimidad, proporcionar servicio técnico integral, constitucional y legales, a la solicitud realizada por la organización con fines políticos, agrupada en la denominada Plataforma Unitaria, conforme lo dispuesto en los artículos 292, 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 2 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y cuarto de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Segundo, convocar al ciudadano Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, designado por la Plataforma Unitaria, a la sede del Consejo Nacional Electoral, para reunión técnica con las rectoras y los rectores electorales. todas las decisiones tomadas en esta materia fueron aprobadas por unanimidad por las rectoras y los rectores electorales. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora electoral principal, rectora Agnec Claritza Nogal, rectora electoral principal, rector Juan Carlos del Pino, rector electoral principal, en Caracas a los 22 días del mes de septiembre del 2023. es todo ciudadano presente, pueblo de Venezuela, le seguiremos informando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando este proceso. Muchas gracias a todos por su atención y por su asistencia. Bien, en las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, quien ofreció unas declaraciones de acuerdo a los resultados de la sesión que estableció hace pocos minutos el Consejo Nacional Electoral, donde han decidido por unanimidad prestar apoyo técnico a la realización de elecciones primarias. Es la información que nosotros aportamos hasta el momento y cuando ya retornamos el pase al estudio adelante.